Si veo mi casa arder, la vuelvo a construir Y la vuelvo a perder otra vez Si puedo seguir teniendo fe, cuando nadie crea en mi Si puedo esperar y no cansarme de la espera y resistir No me voy a quedar por aquí demasiado tiempo Me he ido y he vuelto Solo por ti Sé dónde está la salida, es hacia adentro Y estoy dispuesto a todo por ti No fue ningún sacrificio Perder la cabeza así Cualquiera en su sano juicio Se habría vuelto loco por ti Se habría vuelto loco Se habría vuelto loco Sé dónde está la salida, es hacia adentro Y estoy dispuesto a todo por ti Amén Amén